Música Doctor cuéntenos en que consiste esta nueva técnica de radioterapia intraoperatoria Esta nueva técnica, nueva para el país, no lo es tanto para Europa, fundamentalmente para Estados Unidos que han venido haciendo desarrollo de la misma desde el año 99 ya hay estudios consolidados que muestran beneficios en términos de curación, en términos de comodidad en términos de rapidez para los pacientes básicamente lo que consiste, y me permito acá mostrar, es poder usar una miniaturización de un acelerador lineal y colocar aplicadores, en este caso tenemos un aplicador flat que tiene 2 centímetros de diámetro pudiendo haber otros aplicadores y esto a través de una estructura muy bien elaborada colocarlo en superficie, en contacto con alguna estructura en este caso es plano, pero también hay aplicadores esféricos lo que más se ha estudiado, lo que más ha sido demostrado, es en cáncer de mama esto vendría a ser un acelerador lineal, no como lo conocemos, sino empequeñecido 17 centímetros de diámetro mayor que generan fotones de muy baja energía que van a ser canalizados a través de un cañón y van a ir a la punta o tip de la aguja que va a chocar contra un blanco de oro este blanco de oro, que es de alta densidad hace que la radiación se reparta como si fuera una estrella que emite radiación en todo sentido 360 grados, de manera muy selectiva, pero también muy intensa permitiendo esterilizar la zona donde yo logre colocar esto dentro del cuerpo ¿el equipo anterior cuántos centímetros tenía? bueno, los equipos convencionales que siguen siendo útiles para tumores más grandes o para combinaciones de tratamientos con este tipo de tratamiento no miden centímetros, miden metros por ejemplo, estamos hablando de aceleradores que miden 2.5 metros de alto por 2 metros de ancho y son obviamente equipos estables que no pueden salir de un ambiente blindado doctor, ¿desde cuándo se está utilizando esta nueva tecnología? esta nueva tecnología llegó al INEM en febrero del año pasado y empezó a tratarse pacientes en mayo del año pasado hemos podido beneficiar cerca de 50 pacientes de diferentes diagnósticos y esperamos que este año la curva de uso aumente conforme ya se haya ganado la experiencia que el equipo necesitaba ¿el plan Esperanza está cubriendo toda la operación a su totalidad? sí, a través de mecanismos como el FISAL y el CIS este procedimiento de la cirugía más la radioterapia intraoperatoria está siendo cubierto por los sistemas actuales que se prevé para pacientes que lo necesitan ¿cuáles son los resultados positivos que está usted observando? hemos hecho un primer estudio de varios que estamos animados a hacer en el que se está ahorrando al sistema de salud no menos de 28% del gasto habitual ¿qué quiere decir? si nosotros nos ponemos a pensar en un cáncer de mama que ha tenido que tradicionalmente tratarse durante 7 semanas el costo de lo que significa todos los días emitir en un acelerador convencional radiación durante los minutos que necesita el costo de lo que significa para la paciente venir a recibir el tratamiento transporte, alimentación, dejar a la familia, etc. versus en algunos casos disminuir todo a una sola sesión obviamente las cifras nos van a dar favorable para este método ¿cómo ha respondido los pacientes a esta nueva técnica? pues muy bien, hemos estado explicando y hemos elaborado material informativo junto con nuestro departamento de comunicaciones para que el paciente tenga acceso fácil, posible a una información científica de última generación y el paciente ha captado la idea de que para él es más conveniente más confortable y se asegura un cumplimiento cuando reducimos los tiempos de tratamiento a una sola sesión mientras está en la sala de operaciones o cuando reducimos los tiempos de tratamiento a 3 semanas prácticamente en total Música Gracias por ver el video.